A Puebla llegaron los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Aquí en Puebla, capital es donde concentramos el mayor número de pobres, no solo en el Estado, sino en el país. Y por eso yo celebro que la secretaria Rosario Robles haya puesto el dedo en la llaga. También es fundamental reconocer que donde hay mayor concentración de gente con carencias es en las zonas urbanas, concretamente aquí en el municipio de Puebla. Entregaron obras y acciones de esta Cruzada en la Junta Auxiliar de San Andrés a Sumiatla con una inversión de más de 190 millones de pesos. Entre los apoyos están la donación de 4.6 millones de pesos al Banco de Alimentos de Puebla, la entrega de más de 7 mil estufas ahorradoras, más de 5 mil techos y la construcción de 350 viviendas en Canoa y a Sumiatla. Acabamos de entregar los certificados a través de los cuales se van a colocar 5 mil 855 techos. Concretamente la secretaria nos donó los techos y ahora el gobierno, el Estado y el ayuntamiento vamos a poner las estructuras y la mano de obra. Además, fueron entregados apoyos de empleo temporal a pobladores de cuatro municipios del Estado y se anunció la ampliación del sistema de agua potable y drenaje en Sumiatla. Cintia Coliote, Azteca Noticias.